Hola, amigo buceador, somos Efra y Anabel de ViajarBuceando.com y estamos ante otra entrevista de las charlas submarinas. ¿Qué tal? Bueno, solo 12 personas han pisado la luna y 6 han conseguido bajar hasta las profundidades, a 120 metros. Hoy tenemos el honor de tener a una de ellas, a un amneísta profesional. Con nosotros hoy, Miguel Lozano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no te conocen, siempre empezamos con la pregunta del millón. Cuéntanos, ¿quién es Miguel Lozano y cuál ha sido tu trayectoria profesional? Bueno, pues soy un chico, ya no puedo decir chico, un hombre ya de Mongat, de un pueblo de la costa de Barcelona. Y bueno, desde bien pequeño he enamorado del mar y bueno, pues he seguido un poco esa pasión desde pequeño y bueno, pues ahora ya desde hace casi media vida me dedico al mar y en concreto a la apnea deportiva. Me dedico a aguantar la respiración y el objetivo básico en mi disciplina es aguantar la respiración la máxima profundidad posible. O sea, lo que hacemos es entrenamientos de profundidad y descender a la máxima profundidad. Entonces, bueno, de forma natural he ido evolucionando de un deporte que amaba, pues dedicarme profesionalmente a la competición, a la divulgación, a la formación. Y bueno, pues en esas seguimos, seguimos intentando enseñar a la gente la parte más, digamos, recreativa de la apnea deportiva y en paralelo, pues también seguir compitiendo y básicamente por el placer de competir, de mejorar, de conocerse un poco mejor. Y bueno, pues en ese campo seguimos explorando. Nosotros en la página siempre hablamos un poco de la fotografía, de la fotografía en la apnea y sale muchas veces, ¿no? La palabra apnea, ¿no? Pero en definición, ¿qué es la apnea, Miguel? ¿Cómo la definirías tú? Bueno, la apnea, sí, en términos técnicos, pues sería descender la máxima profundidad, recorrer la mayor distancia, aguantar el mayor tiempo posible la respiración. Pues obviamente, pues con una sola boca, nada, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues es un deporte que conlleva mucho más, una parte técnica muy importante, una parte mental, física, fisiológica. Entonces, bueno, pues una serie de factores que hacen un engranaje para poder adaptarnos, en este caso, que es mi especialidad, a la profundidad, ¿no? Pues igual que cualquier otro mamífero acuático, nosotros tenemos una serie de adaptaciones y, bueno, pues nosotros las entendemos y las mejoramos y las entrenamos para adaptarnos, ¿no? Pero bueno, es un deporte, como te decía, con una base técnica y mental muy importante. La parte mental es básica porque, bueno, pues al fin y al cabo, la connotación del ser humano es que la apnea, aguantar respiración, es algo antinatural. Y, bueno, pues la connotación a priori podría ser negativa, ¿no? Y esa, digamos, esa adaptación de supervivencia que tenemos los seres humanos, pues es muy fuerte. Y cuando aguantamos la respiración, pues, bueno, hay que trabajarla, ¿no? Pero adaptarnos mentalmente, mediante la repetición, mediante la técnica, mediante el conocimiento, somos capaces de mejorar, ¿no? Y esa es un poco la gracia, ¿no? El autoconocimiento, la parte, pues como, a diferencia del buceo que vais a ver animales, a disfrutar de un pasaje subacuático, nosotros el objetivo, aunque también, pues de una parte más recreativa, pero el objetivo básicamente es descender a la máxima profundidad y con eso conlleva errores técnicos, mentales, miedos, inseguridades que se trabajan. Entonces, bueno, es como más un trabajo mental para superar todo eso con el entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, cada uno le busca su punto. Hay gente más recreativa que busca el placer de bajar a profundidad media, otros que nos gusta más, pues, entrenar y mejorar y ir a un poco a nuestro límite, digamos, para conocernos un poco mejor. Entonces, bueno, pues es adaptarse a... La amnea se adapta al gusto de la gente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el concepto y la práctica del amnea a lo largo del tiempo? Porque me imagino, bueno, igual que con el buceo, ¿no? ¿Se ha ido desarrollando con el tiempo? Sí, bueno, ha cambiado mucho. Hace 10-15 años, pues, costaba mucho encontrar dónde formarse. No había unos estándares homogéneos donde, bueno, se supiera que toda la formación como en el buceo, pues, es estandarizada. Y que lo hagas con una persona u otra, una organización u otra. Al final, los conceptos básicos son los mismos. Entonces, en los últimos... En esos... Hace 15 años, pues, costaba encontrar. La gente parecía que la amnea era solo para algunos... Bueno, algunas personas que estaban locos o que más del mundo de la pesca submarina o grandes campeones que solo tenían ellos esas capacidades, ¿no? Y, bueno, con los años se ha democratizado un poco, se ha acercado más a la amnea, a la gente, a la industria del buceo. Se ha acercado al buceador para decirle, oye, esto también forma parte de vuestra formación. También, de pequeño, aguantáis la respiración de forma inconsciente, bajando a buscar, a mirar una roca o a cruzar una piscina. Y es un poco la tendencia natural del aprendizaje, ¿no? Y, bueno, pues, hasta la actualidad, donde obviamente queda mucho trabajo, pero, bueno, las grandes organizaciones, PADI, SSI, pues, han entrado en el mundo de la amnea y ya, pues, hay una formación un poco más estandarizada. Hay pros y contras como todo. Bueno, pues, se busca un poco buscar el equilibrio entre que llegara mucha gente, pero no perder calidad, ¿no? Eso siempre es complicado, pero, bueno, intentamos luchar para que la amnea, pues, se mantenga un poco, pues, ese punto de equilibrio entre la formación de calidad y poder dar buenos materiales, que es lo que ofrece la industria grande como el buceo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, en la misma, en la competición igual, ¿no? La competición, pues, ha mejorado mucho más a nivel de protocolos de seguridad, con los errores obvios de lo joven que es este deporte. Y, bueno, las técnicas de entrenamiento, un poco la metodología, pues, ha ido mejorando la formación, la comercialización también, cómo llegar a la gente. Pues, hoy en día ya hay drones subacuáticos que nos siguen y eso ha mejorado, pues, que la gente siga toda la inmersión y puedan verlo y pueda llegar a más gente y las marcas creen más y, bueno, se pueda crear un circuito internacional y los amneístas están mejor pagados, puedan entrenar todo el año. Bueno, un poco esa es la evolución y toma su tiempo, ¿no? Pero, bueno, ahí estamos. Es evidente que a día de hoy el deporte es súper, es mucho más popular. Yo me acuerdo hace 15, 16 años, cuando yo trabajaba en los centros de buceo, sí que relacionábamos a los amneístas con la pesca submarina. Quizás no, por lo menos, no se veía tanto. A día de hoy es bastante popular, hay cursos, hay unos estándares ya. ¿A qué crees que se debe esta popularidad que tiene ahora la apnea? Yo creo que ha sido un conjunto de cosas, ¿no? Bueno, por una parte, yo creo que la apnea en sí es atractiva. Si se enseña la parte, bueno, todo debería enseñarse, ¿no? Yo soy partidario de que no hay que engañar, ¿no? Obviamente, en deportes de alto nivel, pues casi cualquiera, y cuando hay un factor de riesgo, pues el 100% de seguridad es imposible, ¿no? Lo que pasa es que la apnea prácticamente, los accidentes son prácticamente nulos a nivel mundial, ¿no? Es muy, muy segura. Pero, bueno, pues claro, si buscamos ejemplos se pueden encontrar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ha sido, uno, porque es atractivo a nivel visual, porque los amneístas que llevamos más años, quizás, pues hemos buscado también acercar la apnea a la gente, que no solo se vea, pues, los grandes campeones que intentan, pues, retos y que se juega la vida o cosas así, sin acercarlo un poco más y diferenciar la parte recreativa de la parte competitiva o de élite, ¿no? Y luego, pues, bueno, una sucesión de factores en el que la industria del buceo, pues, ve que es un posible negocio, que los centros de buceo pueden doblar su oferta de curso, pues, ya doblan, pues, antes solo ofrecían buceo, pues, ofrecen buceo y amnea, salidas de amnea, equipos de amnea, viajes de amnea, pues, lo mismo que la amnea, no tiene una, digamos, doble facturación, y que aún no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Y, bueno, pues, entre la industria del buceo, nosotros que hemos intentado acercar la amnea a la gente, pues, ha crecido, ¿no? Es un deporte también, quizás, las estadísticas dicen que el buceo, pues, se ha mantenido estancado en los últimos 10 años o 15 años, precisamente por el boom de otras, de otros deportes, quizás en los 90, pues, era algo más visto como un deporte más de riesgo, al democratizarse y acercar a mucha gente, pues, quizás esa percepción de la gente joven ya no es tanto de que es un deporte de riesgo, ¿no? Más cool, ¿no? Aunque es curioso, pero, bueno, sí que la gente joven lo asocia a un deporte quizás al buceo que no es tan arriesgado, que no es tan cómodo con los equipos, con los trajes, y la amnea, pues, un poco, se ha visto un poco más la liberación de todo eso, ¿no? De sentirse libre, de moverte en el agua libre, de trabajar con tu cuerpo, de mantener una cierta forma física, de tener equipos de amnea, pues, mucho más especializados, más cómodos, también con una imagen un poco más moderna, ¿no? Entonces, un poco asociado al mundo del surf, digamos, en este caso, ¿no? A nivel comercial, ¿no? Acercarse más a la gente, decir, este es un deporte que es seguro, que se hace con protocolos de seguro, y que, bueno, tiene una imagen atractiva, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que suba. Nos queda mucho trabajo porque aún sigue habiendo el desconocimiento, la connotación de que aguantar respiraciones es antinatural, de que es arriesgado y demás, pero, bueno, cada vez hay más gente, la gente lo dice, lo comenta, les gusta. Es un deporte muy mental, entonces, cuando mejoras, cuando haces algo que creías que era imposible de hacer y ves que tu cuerpo responde, y tu mente responde también al conocimiento, pues, claro, te da un subidón y es muy agradable. Es un poco volver a los orígenes de cuando a la gente que le gusta el agua de volver a ser pequeño, a jugar y, bueno, tecnificar todo eso. ¿Cuáles son los beneficios de la práctica de la amnea, no? Comentas que conocerte mejor, conocer cuáles son tus límites, ¿cuáles serían estos beneficios? Bueno, yo siempre he dicho que la amnea es un partidario de un defensor de la amnea, más que a nivel deportivo, a nivel terapéutico, porque creo que a nivel terapéutico es muy potente. Nosotros trabajamos con directivos, con deportistas de élite, con artistas, con todo tipo de gente que tiene que gestionar sus emociones o en situaciones de estrés o situaciones de emergencia. Entonces, la amnea, aprender a respirar, gestionar las emociones, mantener el ritmo cardíaco bajo, a tomar decisiones bajo presión en las situaciones de riesgo. Todo esto, la amnea, nos ayuda a tener un simulacro para luego controlarlo un poco mejor, ¿no? Y luego, a nivel deportivo, pues, obviamente, la respiración, las técnicas de relajación para inducir la relajación y mantener un ritmo cardíaco un poco más bajo. La técnica, nosotros trabajamos el aleteo, la posición, la hidrodinámica, todo lo que corresponde para tener un consumo más bajo. El conocimiento teórico, la fisiología hiperbárica de la amnea, cómo reacciona nuestro cuerpo, las medidas de seguridad, las técnicas de seguridad, la compensación. Cosas que quizá el buceo ha pasado un poco por alto, ¿no? Y creo que eso quizá debería ser la antesala al buceo, ¿no? A veces nos decían, bueno, haz buceo, ¿no? Y has hecho de pequeño jugar en el agua y para tecnificarlo, pues, hay que hacer buceo. Yo quizá, el paso previo sería la amnea, ¿no? Porque si a una persona le enseñas a estar cómoda en el agua, a respirar, a estar tranquilo, a conocer sus capacidades, a moverse eficientemente, a respirar correctamente para bajar el consumo, a conocer las técnicas... Bueno, en el buceo también trabajáis las técnicas de rescate y demás, ¿no? La compensación, que es básico. A mí es algo que siempre me ha sorprendido que en el buceo nunca se enseñe la compensación en profundidad, ¿no? Es decir, te va al salva, aprieta la nariz, sopla y que pase lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, ahí se queda mucha gente en el camino porque conocimiento parte del instructor y el instructor viene formado de una asociación, una organización y si hay un fallo ahí en esa metodología de la formación, pues no llega al alumno, ¿no? Y nosotros dedicamos horas, lecciones específicas solo a la compensación para que entiendan como mínimo cuáles son los errores y qué herramientas pueden utilizar cuando no pueden compensar, ¿no? Porque para nosotros en la amnea la compensación es muy importante porque vamos boca abajo, aguantando la respiración, por lo tanto los espacios de la vida se comprimen y a velocidad. Entonces, obviamente, si no hay una buena técnica de compensación, no se puede extender. Y eso es transferible al buceo porque a priori es más sencillo bajar boca arriba, con más aire, con más tiempo, es mucho más fácil de aplicarlo. Entonces, mucho de la gente que tenemos, al final, utilizan casi la amnea como una transferencia para mejorar su buceo, ¿no? No quiere decir que digan, dejo el buceo, me encanta la amnea. Hay quien sí, otros que no, otros que dicen, no, no, a mí me gusta lo de bucear y déjate de amnea y otros que le buscan ese complemento que le ayuda a controlarse en situaciones de estrés, a ser más eficiente, a bajar el consumo, a controlar mejor su compensación y, bueno, yo creo que todo eso ayuda, ¿no? Y la parte de relajación, como te decía, a nivel terapéutico, para mí es básica porque es lo que engancha. Engancha, hay gente que no le gusta aguantar tres o cuatro minutos, bajar treinta metros, lo que le gusta es respirar, relajarse, hacer técnicas de relajación de watts en el agua, aguantar uno, dos, tres minutos para evadirse, para saltar su cuerpo, para que el cuerpo desaparezca con la engravidez. Entonces, yo creo que ese es el punto fuerte, ¿no? Sí, sí, tiene muchas, bueno, pues como has dicho, tiene muchas ventajas, ¿no? Desde quien esté buscando una actividad relajante para que no tiene que ser, no tiene que venir ni del buceo, ni de nada, como una actividad así para relajarte, desde que el que bucea con botella, como para, como bien dice, poder tener un consumo más óptimo, o incluso ahora que está también muy, el caja fotosub, la gente que hace fotografía en amnea o los que pescan pues también son una modalidad para aprender. Luego, Miguel, para iniciarse en la amnea ¿hace falta algún tipo de requisito especial? O sea, ¿qué aconsejas a todo el mundo que se quiera acercar a este deporte? ¿Cuáles son tus consejos? No, nosotros hemos tenido alumnos desde, empezamos normalmente desde los 12 años, que son los requisitos estándares de las organizaciones, cada una varía, pero más o menos sobre esa edad, menos edad, lo que se hace ya son cosas más que se le llama acuaticidad para niños, que es un poco pues psicomotricidad, juegos un poco más adaptado a ellos, no tan deportivo y luego pues no hay edad, ¿no? Hemos tenido gente de 80 años haciendo cursos, ¿no? Requiere pues un certificado médico igual que en el buceo que eres apto para la práctica de la amnea o buceo a pulmón y poco más que estés en condiciones físicas para hacerlo, ¿no? Hemos tenido de todo, gente que tiene pánico, que tiene miedo, que ha tenido accidentes y viene a superarlo, ¿no? Hay gente que viene como en la parte más deportiva, pescadores submarinos que lo que quieren es mejorar la seguridad porque en todo el mundo pues la pesca submarina es un deporte acuático donde más accidentes hay, ¿no? Entonces ellos vienen a aprender todo eso, a mejorar, pero aprender cómo, qué están haciendo mal y dónde están actuando inconscientemente, ¿no? Entonces, bueno, las ganas, la curiosidad, yo creo que al final es un poco en el buceo me encuentro muchas veces, ¿no? Que estoy en ferias o si la gente me viene a preguntar y la mayoría tiene curiosidad y otros un poco pues esa esa parte negativa de decir, no, esto no es para mí, ¿no? Esto es solo para vosotros porque lo tienen asociado a los récords y cosas así, ¿no? El que hace récords y los competimos pues obviamente hay un sacrificio, hay un entrenamiento, hay una dedicación y hay que mostrarlo también porque es un esfuerzo y hay que enseñar a la gente porque es otro otro mundo, ¿no? Pero no hay que dejar tampoco de lado esa enseñar el acercar a la gente a la amnea desde el punto más vista del punto de vista más recreativo, ¿no? Para hacerles ver que eso también es para ellos, ¿no? Pero bueno, pues hay gente más escéptica que le cuesta más y otros que cuando han visto la posibilidad de no tener que irse a otra parte del mundo a encontrar no sé quién para hacer un curso y que hay más accesibilidad en su ciudad o cerca pues se está acercando y bueno, cada vez hay más más instructores, más escuelas y bueno, pues lo importante es que se mantenga una formación de calidad y que la gente cuando vaya a buscar cursos que vean que son escuelas, son instructores certificados, cualificados, que les den una buena calidad de materiales, unas buenas aulas, salidas con embarcaciones, con seguros, con ratio apropiado, bueno, todo un poco para que el coste del curso sea adecuado a la formación, ¿no? Intentamos también jugar con eso, que no quizás ocurre, porque ocurre también en la apnea, pero bueno, la experiencia que nos dice el buceo es que siempre ha habido guerra de precios y al final pues se han peleado tanto por los precios, bajándolo tanto, que eso lo que hace es bajar la calidad, ¿no? Entonces hay gente que se ha mantenido con una calidad alta a un precio más alto y otros que se han peleado por el precio y bueno, yo creo que eso no hace ningún bien al mercado y a los profesionales, porque si se quieren dedicar profesionalmente pues tienen que dar calidad y la calidad cuesta un poco más que no darla, ¿no? Entonces bueno, estamos en ese punto de intentar a los nuevos instructores que también formamos que piensen en eso, que piensen en el largo plazo, que no piensen en no sé, vamos aquí a bajar calidad y a coger rápido cuatro euros para pasar el fin de semana e intentar pues que sea una carrera a largo plazo. ¿Qué cursos de AMNE hay? ¿Cuáles son estos cursos? ¿En qué consisten? Para el que, bueno, como comentas, buscar cursos de calidad, el que esté buscando hacer algún curso y para tener claro, ¿no? ¿Cuál se tiene que apuntar? ¿Qué tipo de cursos hay? Como el buceo, ¿no? No es que te puedas apuntar al que tú quieras. Yo me gusta ir a 40 metros y me apunto al tercer nivel. En el buceo tú empiezas con el Open Water y en la AMNEA empiezas con el nivel 1. Hay diferentes nombres según las organizaciones, pero nivel 1, nivel 2, nivel 3, instructor, ¿no? Tú tienes que empezar con el nivel 1 por estándares para pasar al 2 y al 3, pero no solo por el hecho de que, de que, de que porque hay que pasar por el aro, sino porque el nivel 1 es donde se enseña la respiración, la relajación, el sistema de parejas, la seguridad, el rescate, la respiración de recuperación, todo lo que corresponde a la base de la AMNEA deportiva para poder mejorar luego, ¿no? El segundo nivel y el tercer nivel pues ya están hablando de entrenamientos específicos, de compensación profunda, de buceo en residual, cosas un poco más avanzadas que no tendría ningún sentido una persona que empezara así porque le está faltando la formación previa, ¿no? Entonces nosotros, si nadie ha hecho un curso previamente, obviamente lo que hacemos es ofrecer el nivel 1, ¿no? Nosotros tenemos escuelas permanentes en Canarias, en Egipto, en Bálil y eso es como una escuela como un centro de buceo donde la gente va, hace su primer nivel, hace entrenamientos como haría un buceo, el Open Water, luego a salidas de buceo y demás. Y luego yo particularmente pues doy algunos cursos sobre todo en época de verano por toda la península y Baleares y luego en invierno generalmente pues voy a mis escuelas y hago pues más campus de entrenamiento, un poco más viajes de AMNEA donde pues la gente ya trabaja un poquito más la profundidad, hacemos un viaje conjunto, estamos una semana o diez días todos juntos entrenando en Bluehall, en Dajab o en Terrife o en Bali o en Valdivas o donde sea, un poco para o entrenar la parte más de profundidad, en este caso de la que somos más especialistas, o viajes de recreativos de AMNEA pero ya buscar animales, el verlos, interactuar con ellos o lo que sea. Entonces bueno, hay diferentes formas de acercarse a la AMNEA pero obviamente recomendaría que empezaran con un primer nivel que es donde está la base de la AMNEA. Me imagino, Miguel, que por tus cursos habrán pasado muchos fotógrafos submarinos y ¿cuáles son las ventajas crees que tiene que puede tener hacer un curso de AMNEA para la fotografía submarina? Me imagino que muchos fotógrafos te habrán dado el feedback, ¿no? Bueno, fotógrafos submarinos hemos tenido hemos tenido muchos, ¿no? Y muchos son amigos y demás. Quizá, quizá es mucho más importante para el cazafotosub, ¿no? El que hace fotos en... Sí, a cazafotosub me refería, sí. Vale, vale, vale. Lo digo porque hemos tenido muchos amneístas, buceadores que han hecho cursos con nosotros como, bueno, Carlos Vilón que es un buen amigo mío y es un apasionado del mar. Normalmente la gente que hace foto, bucea y tal. Normalmente son gente que está enamorada del mar y cualquier cosa que sea formarse están interesados, ¿no? Entonces, el fotógrafo es curioso en sí mismo. El fotógrafo con botella pues obviamente le va bien para gestionar el aire, para estar más tiempo, para quizás no hacer burbujas en el momento inadecuado y demás. Pero es un poco similar a lo que se le daría a la formación a un buceador, ¿no? En el cazafotosub que es la fotografía en amnea pues obviamente pues es básico respirar correctamente para preparar una bajada, un buen golpe de riñón, una buena técnica de leteo, un buen posicionamiento, un buen lastrado. Sistema de parejas también por seguridad porque muchas veces andan solos un poco como en la pesca submarina. y bueno, la parte mental también es importante, ¿no? Todo eso ayuda a abstraerse, ¿no? Al final están aguantando la respiración, esperando que un animal se posicione o que se acerque y bueno, puede ser que pase más el tiempo o no, pero que se pongan nerviosos porque no ocurre como ellos esperan. Entonces, bueno, todo eso se puede trabajar mediante mediante la amnea, ¿no? Entonces, bueno, sí, hemos tenido gente que le encanta, que lo utiliza como transferencia como te decía antes o incluso lo practica exclusivamente la amnea porque le gusta la amnea y luego el cazafotosub también para hacer cazafotosub. ¿Cuál es el equipo idóneo para practicar la amnea? ¿Qué equipo utilizáis? Que, bueno, sí que es algo diferente del equipo de buceo, evidentemente sin botella y ¿cuál equipo recomendarías tú? Incluso para el que practica tanto buceo con botella como amnea no sé si hay algún tipo de aletas híbridas o de máscara que dice pues mira, esta le vendría bien o no bueno, ¿qué dices? Bueno, el equipo de amnea es muy técnico luego aquí nos podríamos pasar horas y hablar de muchas cosas porque no es lo mismo la amnea de competición que la amnea recreativa y demás, ¿no? Yo solo recomendar a la gente que empieza que hace un curso y que me pregunta pues por ejemplo un traje depende de donde sea no es lo mismo vivir en Bilbao que en Canarias, ¿no? No es lo mismo bucear todo el año o practicar amnea todo el año en febrero también o solo pues más veraniego y cuando llega octubre ya desaparece el buceo y empieza la esquí no lo sé entonces depende un poco de todo eso, ¿no? Pero bueno, un poco buscando el término medio pues suelo recomendar un traje de dos piezas que son en la amnea que son dos piezas con capucha integrada y microporoso por dentro o sea que se pone con agua y jabón entonces queda como un guante no entra agua por eso no pasamos el frío que pasa en el buceo porque en el buceo hay cremallera entra agua tienes que calentarla entonces vas perdiendo mucho calor en la amnea pues digamos como esa capa de grasa que nos protege y que entra el frío pues por entumecimiento pues depende las horas que estés y el tipo de traje y otras cosas, ¿no? Pero bueno a priori es mucho más cómodo mucho más flexible y mucha mayor protección térmica entonces un traje de dos piezas quizá cinco milímetros con ese microporoso por dentro y forrado por fuera forrado es que tiene una capa de licra y está cosido entonces es mucho más duradero mucho más duradero no se rompe fácilmente pero sigue protegiendo bien la protección térmica ahora si quieres ya ir a un punto mejor pues ya son trajes chicle que se le aman que son trajes microporoso completamente pegado sin estar cosido entonces la flexibilidad y la protección térmica es la máxima que hay, ¿no? claro, más caro pero también más cómodo pero más delicado entonces bueno aquí ya tendría que ser el punto medio sería esto que te digo de cinco milímetros de dos piezas microporoso y forrado por fuera más caras utilizamos más caras de volumen reducido para intentar sacrificar el menor aire posible de nuestros pulmones para compensar la máscara que son compatibles con el buceo ¿no? aletas por ejemplo lo que llevamos son aletas largas a diferencia del buceo ¿no? si no eres buceador de cuevas o pecios o así yo nunca he buceado y he buceado con botella y nunca he utilizado de aletas de buceo he utilizado siempre aletas de amnea y siempre me ha ido bien y si te fijas en la mayor parte de sitios del mundo los guías en Maldiva o en Indonesia o así casi todos por decir todos llevan aletas de amnea porque tiene más potencia para luchar con una corriente y demás a menos que no estén metiéndose en zonas de coral o arrecifes o cosas así complicadas es lo más ideal entonces llevamos aletas con calzante integrado y de diferentes materiales pues el top sería el carbono y el un poco más más barato y menos reactivo sería el plástico ¿no? hoy en día se hacen buenos materiales y un precio razonable y bueno si por 80 euros 70 euros ya tienes unas buenas aletas de amnea ¿no? para empezar luego ya pues si empiezas a tecnificar obviamente pues mayor calidad mayor precio pero mucho mejor más técnico esos serían los elementos básicos luego ya si nos ponemos técnicos pues pinzas cinturones de goma para que no se muevan como en el buceo gafas de profundidad y demás pero esto ya es un poco más avanzado en mi web ahí hay un link que hay como una e-shop y ahí hay un link que hay una serie de productos recomendados que se pueden que se pueden ver de diferentes de máscaras de trajes de todo un poco practicando la amnea Miguel me imagino que habrás tenido mogollón de veces encuentros con mogollón de bichos ¿no? y más con el tema de bajar en amnea que no tienes el tema de las burbujas y me imagino que los animales como que se acercan un poquito más cuéntanos algún encuentro que hayas tenido con algún animal de estos que para acordarte toda la vida ¿con qué animales has podido bajar? bueno he tenido la suerte de poder bucear con muchos animales en muchos sitios del mundo primero porque yo he buscado eso ¿no? porque siempre he sido como todos ¿no? un poco enamorado del agua de los animales y es un poco el principio activo que me mueve ¿no? no solo la amnea como competición sino que los animales en el mar siempre me han atraído mucho ¿no? entonces bueno pues quizá no sé te podría decir más impactante porque estuve estuve mucho tiempo estuve un par de semanas en Canarias entre Lanzarote no perdón entre Tenerife y La Gomera están los calderones tropicales de forma permanente y estuvimos grabando con Rafa Herrero estuvimos grabando un documental con los permisos de 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 agricultura y pesca el ministerio de agricultura y pesca y todo esto porque a veces esto hay que decirlo también que en España es ilegal digamos el nado con 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 mamíferos acuáticos ¿no? entonces con esos permisos estuvimos grabando y la verdad que estuvimos dos semanas todos los días con con los calderones tropicales son animales espectaculares 5 o 6 metros y con su comportamiento verlos cómo actúan cuando están navegando para para trasladarse cuando están todos juntos porque algunos han ido abajo a pescar cuando están con las crías cómo reaccionan cómo pone el ojo afinado cuando están tranquilos o cuando lo ponen grande y blanco cuando están asustados entonces bueno un poco pues te ves muy reflejado en cómo funciona a nivel de especie de grupo cómo interactúan y la verdad que los mamíferos acuáticos son un animal muy muy potente los delfines o pues ya no sé con tiburones una vez me atravesó la mano una raya me la cruzó por aquí y por aquí porque intenté quitarle un anzuelo no me entendió las intenciones y me atravesó la mano pero pero bueno he tenido de todo he tenido de todo y sigo sigo queriendo bucear por el mundo y buscar buscar bichos y aprender cada día más no sólo los animales me interesa también la gente que que tiene esa pasión como yo por el agua y por el mar y y cómo viven en su zona del mundo y cómo interactúan y y bueno pues un poco entender también la cultura del hombre en el mar bueno y cuáles son tus próximos proyectos en qué te vamos a ver próximamente bueno ahora está se ha medio acabado ya prácticamente la temporada y bueno hace tres meses intenté un récord del mundo en Honduras la verdad que es sorprendente porque estaba en una forma muy muy buena estuve entrenando pues los 125 metros que da el récord del mundo y lo intenté no sé si a finales de mayo o así y no salió no salió y bueno no es que me sorprenda porque intentar un récord del mundo nunca es fácil incluso a los que lo tienen les cuesta tenerlo pero bueno así que está preparado a todos los niveles y bueno pues a veces no sale como como esperan entonces bueno ahí ya entré en verano que era cursos que era un poco más formación y bueno un poco la temporada acababa ahora tenía septiembre donde tenía campeonato de España en Lanzarote este año me había decidido por competir por CEMAS que es la federación digamos que hacía muchos años que no competía y bueno me rompí la rodilla el menisco me tuve que operar tuve que cancelar la competición de Grecia la competición que es hoy donde empezaba en Turquía y bueno eso rompió un poco los planes del año ahora en noviembre organizamos nosotros una competición en mi escuela en Tenerife participaré pero bueno digamos que no vamos a hacer gran cosa y ahora mismo estoy planificando el año que viene el año que viene el mundial es en Niza en Francia en septiembre hay una competición muy importante en julio en Bahamas que es la que solemos ir todos los años el Vertical Blue y en esa estoy en otros proyectos audiovisuales intentando hacer cosas de divulgación los cursos las escuelas no si tengo tengo movimiento pero no paro estoy esperando una hija para enero si no me faltaba ya bueno tengo una de dos años y ahora viene otra o sea que si ya no tenía lío ya esto va a ser una fiesta pero bueno la verdad que contento hago lo que quiero lo que me gusta y la verdad que no me puedo caer veremoslo a ver muy bien las ganas de intentar otro récord están pero no es fácil no es fácil no solo a veces ganas y motivaciones logística sponsors los tiempos el entrenamiento previo los tiempos estar tiempo fuera de casa que coincida que estás en la forma física adecuada para hasta ese día que hay una progresión entonces como que se alinee todo a veces es complicado por eso es duro a veces cuando yo he intentado tres veces el récord del mundo porque estaba preparado para ello y es duro a nivel pues anímico pues el hecho de decir hostia lo he dado todo aquí y no ha salido pero bueno también en cierta manera voy a saber lo he intentado que al final bueno no siempre se consigue récord del mundo luego he intentado otras cosas y han salido pero bueno y que es verdad que una de las cosas pues que todo amneísta de alto nivel como mínimo quiere ser una vez de la vida pues el más profundo porque bueno al final nos diferencia un metro dos metros de uno de otro y bueno pues sería también algo ilusionante pero bueno veremos a ver que pasa muy bien y ya Miguel para acabar ¿dónde te pueden encontrar? ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿nos puedes decir el enlace de tus páginas web tus redes sociales o para hacer un curso de apnea contigo las escuelas que tienes por ahí? pues hay muchas formas porque hoy en día ya sabes que con las redes y todo es muy fácil contactar con la gente yo tengo mi web que es miguellozano.com ahí hay la información de los cursos que se hacen todo el año un poco a bio de todo conferencias de charlas de todo lo que trabajamos y ahí también hay los links que son las escuelas ¿no? Amnea Canarias que son las escuelas de Canarias Dajap Freedires que es la escuela de Egipto Freedive Air que es la escuela de Bali y ahí puedes encontrar la información en Facebook miguellozano en Instagram miguelamnea bueno en todas estas plataformas estamos ¿no? y luego pues vamos a las a las a las ferias en Barcelona en Madrid en Dusseldorf en todas las ferias intentamos estar o sea que el que quiere encontrarnos estamos bastante expuestos y intentamos ponerlo fácil y contestar rápido y estar ahí las escuelas están dirigidas por en Canarias por Omar Moural que es el manager en Egipto está Lili hay diferentes personas pero si me contactan a mí por lo que sea yo voy a las escuelas pero no estoy permanentemente ahí entonces bueno a lo mejor me contactan y no coinciden las fechas que estoy yo y quieren ir en otra fecha los derivo con ellos y les gestionan lo que ha falado muy bien pues muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros esperamos que te recuperes pronto y que este año pues puedas seguir cosechando éxitos bueno pues muchas gracias a vosotros sigáis adelante que tenéis un proyecto muy bonito y bueno divulgar que al final es lo que interesa acercar a la gente y que bueno pues los que nos dedicamos profesionalmente podamos vivir de nuestra pasión que es lo ideal para todo el mundo que nos oye que hagan que puedan desarrollar su pasión a nivel profesional pues es prácticamente es satisfactorio y casi como como si no fuera un trabajo entonces bueno os animo que sigáis adelante y os iré siguiendo también a vosotros muchas gracias muchas gracias por tu tiempo Miguel bueno pues esto ha sido todo esperamos hayas disfrutado de la entrevista tanto como nosotros si es así por favor déjanos tus comentarios aquí debajo del artículo o en el vídeo en YouTube suscríbete también a nuestro canal de YouTube si quieres ser el primero en enterarte de nuestras próximas charlas submarinas y suscríbete a viajarbuceando.com si quieres llevarte un regalo súper chulo con 20 trucos y 5 errores que no debes cometer en tus vídeos submarinos salud y buen azul